¡Suscríbete al canal! Apenas escucha siempre y se le salen los ojos y así, bien hambriada, pobrecita, mi hija. ¿Sí? ¿Imprimiste el papel? Mi mamá. No he dormido, estaba así un putiza. Te digo para que si quieres lo hago yo ahorita. Sí. Imprimo. ¡Miren! ¡Qué cosa bella ahí, Dana! ¿Qué pasa si me quedan en la indicoción? ¿Qué pasa si me quedan en la tarde? ¿Para el juegue es mañana tarde? ¿Para el juegue es mañana tarde? Porque no han llegado las calcetas, se van a comprar otras aquí. Que aunque no sean doladas, que sean calcetines largos, calcetas largas, se vería bien también. Pero pues para que salga más económico. Porque no podemos decir de acá, ya van a llegar, ya van a llegar y que no lleguen a la melodía. Eso es el... ¿Gracias de seguimiento? Sí, pero en el Sol. Ahorita están en la aduana de México. Pero pues... Vamos a México con las calcetas. En el Sol, en el Sol, las ruedas. Pero están a 70. O sea, que dicen que van a... ¡Van a ver, van a ver! Pero de aquí a buscar otra... ¡Van a ver! Vamos a buscar todas las que van a Camino a Belén. ¿Y por qué van a Camino a Belén? Porque hoy nace el Hijo de Dios. ¿Ya nació? No, pero esta noche van corriéndolo mucho. ¿Van corriendo demasiado? Sí. ¡Vale, vale, vale! Este, ¿estí a hablar? ¿Escuchas? ¿Escuchas? Se escuchan, pero se están quedando mucho en un triángulo y son tres. Ábranse un poquito más. Y aparte... ¡Hola, tiquitinga! No, mira... Miren, medio zapato de... De Dana. Sí, literal. Sí, sí, tú. ¡Sí! No quiero hacer, no quiero hacer pipí. No voy a hacer pipí. Dice, no, no watch it. ¿Nada? ¿Tú lo que sigue? Ok. Sí, este es el que me encantó. Hay que checar aquí cómo le vamos a hacer. No, así ya déjalo. ¿Qué? De que aquí se le... Así se queda. Así se queda. Sí. Voy a hacer de que otra vez no se empiece a... Ahora, ahora, cuando la otra vez no se me ayudó a hacer. Sí, es el que me ayudó. ¿Quién? 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 Más que pienses, más que pienses. Sí. Pensar y hacerlo. Ya. 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 Adolescentes. Ya. Y claro, el nivel de síntesis. ¿Cuántos bocetos hicimos antes de hacer el cuaderno? Eso es lo que me van a explicar. ¿Por qué? Eso es lo que me van a explicar. ¿Te acercito? ¿No lo salió? Me van a explicar esos bocetos. ¿Pero no los tocó? No, pero eso que dice Lupe. ¿Cuántos bocetos hicimos? ¿Cuántos tardamos? Eso. Luego cuando cambié todo el boceto, creo que hacen más bocetos a tardar. Eso, ¿quién fue? Se fue de farra noche, no les ayudó a las muchachas y se fue de farra noche. No sé a dónde, se fue con un abuelo de amigos rockeros. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? No grabes eso. ¿Quién fue? ¿Quién fue, profe? Nadie. Se está hablando de un compañero llevado por sí. No voy a decir el nombre de mujer. Bueno, ya. Sí, que lo pone. Enamorada la mujer ahí. Es para el amor. No estoy enamorada. No estoy enamorada, pero siempre estoy pensando en ir. Sí estás, sí estás. ¿Y cómo no? ¿Cómo decir? Sí estás, no habrá. Yo estoy mi guía. Ay, me atrevo el cuello. Me manché. A sacar copias. Impresiones. Y material. Fueron... 58. 58 más... ¿Cuánto salen? 30 y algo de las testas. 30. ¿Qué me dijo ahorita? 38 también. Ajá, creo. Vámonos a nuestra segunda casa. O tercera casa. Aguas. Ay, me caigo. Fueron 58. Más... Más... Verga, no vi cuánto me regresó. Verga. Más 30 y... Le pongo 38. Ya, pero va a ser. Vámonos. Ya vámonos, tofía. Ya vámonos. Ya vámonos, tofía. No. Vámonos. 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 Cuidar a unos pastores. Vámonos. 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 Que divina, que divina. Su humor de los espíritus. Es que yo no lo conté. Y aquí vamos a llegar. A dos. Ajá. Esto no me deja terminar. A dos. Sí. Sí. Vamos a cuidar a unos. Vámonos. Vámonos. Y aquí vamos a cuidar a otros pastores. A dos. A dos. El gelé. Es una. Es una. Es una. Sí, eso también. Pero es un chapucero. Un chapucero, vos. ¿Y por qué lo dices? Quiero ver cómo tienen caminosados a esos sitios. Muy flexivos. Pero tipo, que me enfadé de espayos de centavos. Y si no. Pero, ¿y si? O más que valen. Porque si no. ¿Te imaginas? Yo tan bello. Sin cuernos. Ni sin cola. No te lo. 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 Que me. A ver. A ver. A ver. Intercambio navideño. 2023. A ver. Hay que terminar todos los valores. Una persona de 90 años y 10. La verdad es que se me hace. Muy sincera. Muy gracia. Muy directa. y es como que muy objetiva cuando habla entonces alguien tiene idea de quién es yo yo también pensé en mí es el aplauso, bravo deseo que te vayas muy bien sigamos siendo amigas que lindo sí, ábrelo, ábrelo ah, no mames, están mamalonas ay, no mames son hermosas mamalonas ok, bari, te toca la rita es que viene el negro sí, perdón, no importa un poco aplastada ok y yo la hay este, pues, a mí me tocó alguien de cabello chino ay, no no, también esta banana este que no sé siempre me ha agradado desde el primer momento ¡Bravo! ¿Viene algo? ¿Viene todavía más abajo? ¡Ea, ea, ea! ¡Doble! ¡Qué loci! Es una playa siniestro Es que por ti tengan una clientela ¡Aww! ¡Qué muy lindas! ¡Son muy lindas! Muchas gracias, me gustó mucho, en verdad ¡Bye, Jocelyn! Ok A la persona que me tocó Aparte aquí me dejé una cartita Esta persona, es una persona muy risueña Una persona que me parece que es muy graciosa Hace comentarios bien, si estás siempre me dan mucha risa Es una persona también muy objetiva Le gusta mucho cierta película animada Y se saben todos los diálogos ¡Ya sabemos! ¡Ya sabemos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Los brinquis! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Léguenos alta amiga! ¡Que Dios te llene de bendiciones! Siempre es una dicha poder llamarte amiga ¡Eres un rayo de acero en la vida de todos! ¡Un fuerte abrazo! ¡Uuuu! Voy a llorar Jocelyn, te pasaste de lanza Sí Mira, esto ya está temblando Son las pastillas, perdonen Son las pastillas Tienes quiso Son las anticonceptivas Rompela, rompela No, está muy bonita la bolsa Para que lo hagas cosas Para regalos de navidad Rompela con la misma cosa No, no, no No, no El lupita, el lupita El lupita Con cualquier cosa lo puedo utilizar Tienes que romper esas cosas, eh Bueno, esto si no rompo Tienes que rompela ¡Qué bonita! ¡Son unas cartetas! ¡Es un terreno! ¡Qué bonita! ¿Qué? Jocelyn ¿Cuántas cosas? Rompela Esta lupita está abriendo todo Es un peluche ¡Ya vienes un reino! ¡Ay, qué bonita! ¡Está bien fello! ¡Ay no, mira! Es un reino como este reino ¡Oh! ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, lupita, como ya dio ¿Quién más sigue? ¿Quién quiere seguir? Hermosos, yo me tengo que ir Perdónenme la vida Yo no, porque es mío como ya Bueno, vale a mí A mí me tocó una persona Que es muy alegre Como ya yo siempre la decía Es muy bonita Me cae súper bien Le gustan mucho los gatos Y también el anime No Ay no, es hermoso ¿Saben quién? Ah, y baila muy bien ¡Soy yo! ¡Bravo! 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 ¡Que se le lo ponga! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Está bien chistoso! ¡Está buencito! ¡Muchas gracias! ¡Qué bonito! Me toca a Yesi Bueno, la verdad es que habían dicho que eran peluches feos Y yo me esforcé en que fuera muy feo Y ahora que veo que todos están bien bonitos Y yo estoy así de... ¡No! ¡Está bien bonito! Bueno, yo agarré el más... Nada que ver la bolsa Pero, me tocó una persona que es muy organizada Que... Esa persona es también bastante... Directa Y siempre, siempre... Siempre te apoya y vende dulces bien chidos De verdad... ¡Eaah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La que verdad es que te acosamos! Güey... ¡Esta fue! ¿Esta fue quien fue llamar a ver? Desde que hiciste Renézada ya sabía ¡Eaah! ¡Humilde! ¡Está bien chichosa! ¡Está bien padre! Bueno, yo también... O sea, me pasó lo mismo de que yo dije... ¡Son peluches feos! Y ya cuando pregunté dijeron... No, es que nada más son peluches... Que el peluche feo de navidad... Entonces por eso... Y... Está chiquito... Porque dije... Pues... Esa persona para que lo use y lo ponga... Donde... Siempre se mueve... ¡Ay que bien! ¡Ay! ¡Es una persona curiosa! ¿Curiosa? Güey... ¡Uy! ¡Está curiosita! ¡Está curiosita! Porque siempre falta... ¡Eeeeh! 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 ¡Pasaas nos! ¡Eeeeh! Que se lo ponga... Que se lo ponga... ¡Ay que bonito! Ay que bonito! ¿Se lo goinon? ¿Se lo to tiese muy diferente? ¡Está mirondo! ¡Está mirondo! ¡Está mirondo! ¡Se lo rant! ¡Está bien bonito! ¡Ay! Me quedo muy libre! Se parece a mi chiquitín, se parece a ti. A ver si voy yo. ¿Sabes quién está acá? Sí, creo que sí. Sí, sí me acuerdo. Sí, creo que sí. Sí, creo que sí. Pero si no, creo que sí. Gracias. Ok, esa persona que me tocó es muy tierna, es muy sensible. Juni Mawai. Es una niña. ¡Mamame! ¡Mamame! Que le gusta Spider-Man. ¿Qué será? Yo no conozco a nadie así. La verdad. ¡Es Juni! Este sí es especial porque es hecho por mí y mi mamá, eh. Así que solamente existe este en la vida. Es un perrito. Espérate que es un perro, ¿qué? Pero tiene etiqueta. ¡No mames, no! Güey, tiene la fe. ¡Qué pedo! Está muy delicado, güey. ¡Qué pedo! ¡No mames! Tiene un pie de pata, una mano de pata. Literal, es un palete feo. ¡Es un palete feo! ¡Es un palete feo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Fue esta especial como yo! Sí. Ay, güey. Bueno, a mí me tocó una persona pero no ha llegado. Entonces voy a esperar a que llegue. ¿Ya llegó? Muy bien. No, pues a esperar a que llegue mi persona. Ok. Pues si no es la que sigue. Ajá, si no es la que sigue. A ver. Creo que ya es muy obvio. ¿Quién le tocó, no? Sí. ¿Quién le habrá tocado? ¿Quién le habrá tocado? ¿Quién está? A mí me tocó una persona que, bueno, desde que vi sus dibujos, sabía que era una gran promesa para la educación artística. Creo que ya tenía mucha formación desde antes. Es una persona muy única, creo yo. Es alta y es muy linda. Yo. Y es mucho. ¡Bravo! Quiero ahora que se lo ponga, que se lo rica, que lo utilice. Que lo venga, que lo venga. No, 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 déjame. No, no, déjame. No, no, déjame. Ay, rompe los guías. No puedo. No puedo. Es que era para que no lo venga. Con los dientes así. No, no, no. Si es cierto, me cansa. Porque está padre. A ver tu perrito. Le pusiste el rabito de oreja. Sí, güey. Con cuidado, con cuidado. No te pases. Le puso la oreja de cola. Sí, güey. Ahora sí la escuchas por la cola. Ándale, vela, sigues. Sí. 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 Hola. Hola. Hola, mi nombre. Sí. Bueno, me tocó una persona que le gusta dibujar, le gusta pintar, le gusta... Yo de entrenar a mi dragón. No es cierto, es Joss. Es Joss. Juni, ¿qué tengo que ver con la mano en tu mano? ¿Cómo lo agarro? ¿Así? ¿Así o así? Juni, te lo grabo. Quiero, ahora, quiero. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué tío! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡A lo rojo! ¡Ya, mira lo convertible! ¡Qué bonito! ¡Está bien bonito! Falta Andy. ¡Volten todos con sus regalos! ¡Buenos! ¡Woo! En el frente de uno. Apúrate, me lo harás antes tú, eh. Apúrate, porque ya solo faltas tú. Ok, a mí me tocó una persona que al principio yo siempre consideré seria y me da un poco de miedo, pero con el tiempo me fue agradando demasiado y vi que tenía una personalidad muy única, especial, cariñosa, a pesar de todo. Este, le encanta la música. Es, yo siento que sería una muestra muy buena de música, especialmente de violín. ¡Woo! Creo me dicen por ahí que es buena, no sé, no la he escuchado. Y ese, eso lo hablan. ¡Annie! ¡Bravo! ¡Que lo hablan! ¡Que lo hablan! ¡Que lo hablan! Es que se lo pongo. ¡Ahh! ¡Por allí! Por allí ¡Ay, qué hermoso! Eso se ve caro Eso se ve caro Es que barato ¡Ay, qué bonito! Es una jirafa No sabía muy bien qué animal te gusta Porque creo que nunca lo mencionas Pero... ¿Sí les gusta la jirafa? ¿Les gusta la jirafa? Nada, no Es para, también se puede colgar o algo ¡Ay, qué chido! Las lirafas y las vaquitas ¡Ay, ya sabía, esto es bonita! ¡Ya, sigue Andy! Si le sigas tu... ¿Qué llamaste? Lo voy a avisar a la de qué ¡Ay, qué me tocaba! ¡Qué es lo más chiste! Bueno, a mí me tocó una persona Que es súper amable, súper dulce Es muy tierna Tiene muchos lunares en la cara ¡Eh! Bueno, maestro también Y la quiero mucho ¡Bravo! ¡Pero quién es! ¡Pero quién es! ¿Quién es? No dijo nombre, ¿verdad? ¡Qué lo abra! ¡Qué lo abra! ¡Qué lo abra! ¡Qué lo abra! A ver qué... ¡Wow! ¡A ver! ¡Qué fresa se ve eso! ¡Qué fresa! ¡No lo puedo abrir! ¡Rúmpelo, rúmpelo! ¡Sí, este sí! ¡La de la de la de la de la de la de la de... ¡Lúbale! ¡Ay, qué bonita vomita! ¡Ay! ¡Quéestruct Еy, en su propia cucharita! ¡Lumance! ¡Tú vauesta! ¡Ay, qué tierno! ¡Qué bonita! ¡Qué sentido! Gracias Gracias Estaba chiquita Chiquitibumba, alabimbumba Alabibumba Alabibibumba Alabibibumba ¡Intercambio! ¡La, la, la!